Pues ya pagó hasta su servicio, funerario. Ya lo tengo pagado. La famosa cantante Dulce nos tiene con el corazón en un puño. Así como lo oyes, a mediados de marzo reveló que había sido hospitalizada de emergencia debido a un tumor en el riñón. En aquella ocasión mencionó que los médicos estaban realizando estudios y que podría enfrentarse a una operación, incluso perder el órgano. Pero las buenas noticias llegaron el pasado 13 de abril cuando fue sometida a una exitosa cirugía para extirpar el tumor. Según reportes del programa Ventaneando, la intervención fue un éxito y ahora se espera una pronta recuperación para la talentosa artista. Pero, ¿cómo la cantante llegó a esta situación? Ahora te contamos las cinco razones. 1. El COVID me generó daños irreparables. Recordemos que la cantante aseguró que el COVID-19 dejó severas secuelas en su organismo. Así es, estas secuelas se tratarían de una leve neumonía. A pesar de sus múltiples intentos por evitar contagiarse, terminó padeciendo esta enfermedad. Sin embargo, este problema se remonta al 2021 cuando recibió un erróneo diagnóstico donde un médico aseguraba que solo le quedaba poco tiempo de vida. Debido a un diagnóstico cáncer terminal que terminó siendo erróneo y aunque la libró en ese entonces, lo peor estaba por llegar cuando tras un nuevo análisis determinaron que padecía de un tumor en el riñón. Lo que no determinaron es si era benigno o maligno. 2. Solo es un riñón. A pesar de la seriedad del problema de salud, nuestra querida Dulce parece no haberse desanimado y tomó la noticia con humor. Aunque compartió en sus redes que ya lloró y se lamentó por lo sucedido, ya no piensa seguir cargando con esa negatividad. Por el contrario, expresó que si tuviera que perder el riñón, lo aceptaría porque eso significaría que seguiría con vida. También comentó que este dolor es insoportable y que incluso no puede controlar muy bien lo que hace. Pero entiende que debe priorizar su bienestar y si eso implica que le retiren un riñón, lo aceptará. Sin duda, son declaraciones fuertes. Dulce es una guerrera. 3. Este es el principio del fin. Un giro inesperado en la vida de la cantante. Algo que no llegó a revelar hasta hoy es que los doctores le dijeron que posiblemente iba a padecer cáncer. Y es algo que prefirió no lanzar a los medios de comunicación hasta después de su intervención. Afortunadamente, el tumor fue benigno y la extracción fue todo un éxito. 4. Los antibióticos le pasaron factura. La reconocida cantante mexicana compartió anteriormente que lleva 15 años luchando contra la psoriasis, una afección de la piel que causa escamas y comezón. ¿Pueden creerlo? Durante mucho tiempo, Dulce sintió vergüenza de admitir su condición y solía inventar excusas para explicar las lesiones visibles en sus manos. Sin duda, este padecimiento la ha llevado a utilizar una gran cantidad de medicamentos para el cuidado de la piel. También podría ser una opción por la que Dulce llegó hasta este punto radical con su órgano. Debemos saber que el uso de estas sustancias podrían causar un severo daño a las glándulas suprarrenales, quienes están encima del riñón causando anomalías que pueden desencadenar problemas mayores. 5. Todo en vida. Dulce se anticipó a lo peor y repartió voluntades y herencias anticipándose a lo peor. Pues tal como ha visto en otros casos, lo que menos desea es problemas entre familia. Definitivamente la situación no era para broma y sí se tomó en serio las posibilidades. Actualmente nuestra querida Dulce se encuentra estable, aunque la intérprete no ha dado declaraciones sobre su salud. El programa Ventaneando asegura que se está recuperando satisfactoriamente. Sigamos enviando nuestros mejores deseos. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Crees que la cantante retorne a los escenarios después de esto? Dejanos tu comentario y manito hacia arriba si te gustó el video. En otros temas, las veces que Elizabeth Gutiérrez intentó decirnos que estaba separada y no lo vimos. Los detalles en el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.